Estudiantes, cordial saludo. En este video vamos a hablar acerca de la web 2.0 en general. La web 2.0 es, digamos, una recopilación de elementos que tiene y de servicios que tiene el Internet para el usuario. La posibilidad de almacenar información en la nube, la posibilidad de trabajar en línea, en forma online. Que es muy importante. Y una serie de características que vamos a ver a continuación. Comencemos, por ejemplo, con el almacenamiento en la nube. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen una cuenta de correo electrónico de la universidad o institucional. Voy a ingresar por acá. Y aquí están entonces los correos que ustedes en un momento determinado también utilizan. Utilizando este botón, vamos aquí a Drive. Y observen cómo ya estoy en la nube. Esta es mi nube. En este espacio yo puedo crear una carpeta. Por acá, nuevo carpeta. Voy a colocar aquí una carpeta nueva que se llame espacio. Y voy a decirle crear. Ya aquí apareció. Y dentro de esta carpeta yo puedo montar mis archivos y almacenarlos en la nube. En este caso voy a subir estas fotografías que utilicé para el video. Que hice para ustedes sobre la construcción de páginas web. Lo seleccioné. Arrastro. Suelto. Y como ven, empiezan a subirse las fotografías. De esta manera, ustedes pueden subir las fotografías que tengan almacenadas en su computador. Para que las puedan borrar. Liberen espacio en el disco duro. O no lo borran, sino que tienen ya una copia en la nube. Por si alguna eventualidad. Hoy en día, la mayoría de las personas almacenan la información en la nube. Y las llevan de un sitio a otro. La principal ventaja del almacenamiento en la nube. En la web 2.0. Es el poder ir a cualquier sitio. Con toda mi información sin necesidad de tener que cargarla como tal. Sino que está almacenada en la nube. Quizás la principal desventaja es. Que siempre voy a tener que estar conectado. Y tener acceso a internet. ¿Correcto? Bueno. Vamos a mirar otra herramienta. Otra herramienta de almacenamiento en la nube. Que es. Y casi todo el mundo tiene en la cuenta de. En la cuenta de Hotmail. Yo voy a ingresar aquí a www.hotmail.com Enter. Y voy a ingresar a mi cuenta. Disfruto la contraseña. Ingreso. Y como pueden observar en estos puntos que aparecen acá. Entonces está. OnDrive. 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 Tiene entonces. Todos los elementos. Para crear también carpetas. Voy a decirle por ejemplo aquí nuevo. Carpeta. Voy a escribir la carpeta. En este caso voy a colocar. Espacio. Le digo crear. Aquí está. Espacio. Y puedo montar aquí igualmente la información. Voy a arrastrarla. Se demora un poco más en montar la información. Pero ahí está ya cargando. Ahí aparece. Y de esa manera puedo almacenar. En la nube la información. Bueno. Existen otros métodos para almacenar en la nube. Por ejemplo. Está. Por ejemplo. Está. La posibilidad de utilizar un almacenamiento en una página específica. Por ejemplo. En la página de Copy. Voy a digitar www.copy.com. Allí voy a tener que crear una cuenta. Es bastante sencilla la forma de crearla. Entonces sencillamente. Selecciono aquí la opción que dice crear una cuenta. Voy a digitar el correo electrónico. Electrónico. En este caso. Les recomiendo que sea el institucional. Y voy a seleccionar o a colocar un password. Creo que yo esta cuenta la tengo. Por lo tanto me va a aparecer obviamente un error. O vamos a ver. Voy a decirle crear una cuenta. Me está pidiendo aquí el primer nombre. El primer apellido. Y que repita la contraseña. Entonces me va a decir crear cuenta. Y obviamente me dice que el usuario ya existe. Pero haciendo el procedimiento que les acabo de mostrar. Queda la cuenta creada de Copy. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Como se vería. Como sería. La. El aspecto. La interfaz de Copy. Entonces voy a ingresar a una cuenta. Copy.com. Le digo. Sign in. Y este es el aspecto. Que tiene. Copy. Que puedo hacer por acá. Por ejemplo. Cuando necesite crear una carpeta nueva. Sencillamente. Hago un clic. En este. En esta opción. Y. Entonces escribo. El nombre de la carpeta. En este caso. Voy a escribir. Espacio. Voy a decirle crear folder. También les puede aparecer en español. Entonces va a ser mucho más sencillo para ustedes. Correcto. Y aquí puedo montar. En este espacio. Puedo montar. Los archivos. Ahí los estoy montando. Correcto. Y ya los tengo almacenados en la nube. Utilizando esta herramienta de acá. Puedo. A la carpeta. Seleccionando la carpeta espacio. Puedo decirle copiar link. Y este link. Lo puedo enviar a través de correo electrónico. Para compartir. La información. Que monté aquí dentro de esta carpeta. Y ya la otra persona. Sencillamente accede a ella. La puede descargar. Y ya. De esa manera. Pues. Se da la compartición. Correcto. Este es. El programa. O la. El trabajo con copia. Es bastante sencillo. Correcto. Voy a cerrarlo. Puedo cerrar por acá. Le digo. Sign out. Me permite cerrar. Y ya puedo. Entonces. Cerrar la ventana. Ok. Entonces. En este video. Tuvimos la oportunidad. De ver. Como trabajar en la nube. Almacenamiento en la nube. En. OnDrive. En. Google Drive. En. Copy. Bueno. Espero sea. Muy útil. Este video. Gracias. Gracias. Gracias.